Han pasado más de 11 años desde que Sergio se fuera de Sevilla y del Sevilla, pero él nunca se ha cansado de repetirlo. El día que me entierren será así, con una bandera del Sevilla y otra del Madrid, porque los sentimientos van por dentro y eso no lo cambia a nadie. Sevilla siempre será mi casa, por mucho que uno no lo entienda, por mucho que quieran pitada, yo no lo voy a cambiar, pero yo tampoco voy a cambiar. Siempre va a ser mi casa. Y eso es así desde que Sergio entra en la cantera sevillista con solo 9 añitos, y desde ahí pasa por todas las categorías inferiores del club. Su debut con el primer equipo llega con 17 años, todavía a dos meses de ser mayor de edad. Esa precocidad le hará primero destacar y después ser vendido al Madrid. En su momento se dice que es Sergio el que se va, pero Sergio nunca ha dejado de sentirse sevillista. Por toda una década de canterano, por su amistad intimísima con muchos canteranos del Sevilla, y muy especialmente con el mítico Antonio Puerta, del que siempre se acuerda en cada título que ha ganado después, ya fuera con el Madrid o con la Roja. Porque desde la distancia siempre se ha alegrado de los éxitos del Sevilla, porque lo siente suyo. Sergio siempre será sevillista, sevillano y camero hasta la médula. Por eso sigue visitando el que fuera a su barrio frecuentemente, ya sea para repartir comida, para ponerse en la piel del Riva Altasar o para lo que haga falta. Volver a casa, no olvidar la raíz y bueno, sacarle sonrisa a los niños y ayudar. La historia dice que Sergio solo jugó temporada y media en el primer equipo del Sevilla. 45 partidos y 3 goles, el último curiosamente al Madrid de Zidane. Al final, algo más de 3.600 minutos, pero para Sergio significan y significarán toda una vida. Porque como dicen los sevillistas, Sergio será sevillista hasta la muerte.